Bueno, pues estamos aquí, que mi cuñado me ha convencido para salir de ruta y estrenar la Tiger 900, así que me da mucha pereza por el calor. Bueno, ahora aquí a las 9 menos 5 de la mañana pues no hace calor, pero ya os lo diré, ya os lo diré dentro de una horita o dos. Y nada, vamos a hacer una ruta, vamos a ir por asfalto y luego por ahí arriba, por el Berrueco y por Patone, por ahí vamos a hacer un poco de off-road para probar a Tiger 900 Rally. A ver qué tal se comporta, ya la he utilizado por autovía, que se fue hasta Asturias y no sé dónde, pero ahora ya va... Quiero estrenarla por marrón, así que nada, un poco de off-road y a ver qué tal, luego os cuento. Hasta ahora chicos, bueno pues, estamos haciendo la ruta y de momento seguimos en asfalto. No sé si la ruta de Wikiloc nos hemos equivocado o qué, y no va a haber nada de off-road, así que ya veremos. A ver si nos hemos equivocado y es todo asfalto. No, no. No, pero... Es que tenía mucho asfalto, yo estuve viendo la ruta y tenía mucho asfalto, por eso no... Porque es verdad que cuando lo acercas, pues parece, como hay bosques alrededor, parece que estás en el campo. Sí que hay, ¿no? Sí, sí que luego hay más... ¡Al lío! Señores, ya hemos encontrado nuestro camino off-road. Es que el primer desvío que ponía esta ruta de Wikiloc estaba prohibido entrar. Ponía vía pecuaria, prohibido vehículos a motor y claro, no me voy a arriesgar, evidentemente. Así que paso de pagar una multa de mil y pico euros. Bueno, bueno, no está mal este caminito. Un poquito de polvo. Ahí está, la baja la mísera para el polvo. Aquí estamos. Hostia, si los agujeros que hay aquí. ¡Ese polvo rico! ¡Hostia! Aquí una pequeña cuesta. ¡Viva la fita! ¡Muy chura la zona, sí señor! ¡Viva la fita! ¡Viva la fita! Está chula la ruta, ¿sí? Sí, señor. No la conocía. Bueno, hay muchas piedras, es muy de pizarra, y en verano, pues claro, hay mucho polvo. Pero bueno, prefiero eso... Prefiero eso a barro y charcos, aunque también tiene su encanto. Eso de cruzar un río mola, pero soy más secano que de barro, charcos y meterte ahí enfregados. Pero bueno, todo tiene su encanto, porque el polvo también es un coñazo. Como vaya mucho tiempo detrás o muy cerca del piloto de adelante, pues tragas mucho polvo. Por eso lo suyo es entre uno y otro alejarse. Aquí cuando no hay mucho polvo, pues puedes ir más cerca, pero si hay tramos de mucho polvo, pues te alejas un poco. Y así no te comes el polvo del compañero de enfrente. Y también tu filtro de aire te lo agradecerá. Se me ha caído la cámara. Bueno, no se me ha caído, pero se me ha descolgado. Las gafas de sol no me las pongo porque veo menos. Hombre, si tengo el sol de frente me lo bajo, pero aquí en estos caminitos prefiero ver sin las gafas. Madre mía, vaya caminitos de piedras, chicos. ¡Guau! Un poco de aire fresco. Bueno, pues ya no tenemos la cámara frontal, chicos, así que... Bueno, la tengo en la mochila, pero... Y bueno, la revisión me la hicieron la semana pasada, la de los 20.000, y también los neumáticos también, que me han aguantado 20.000 kilómetros, que lo sepáis. Los neumáticos de serie, los Pirelli. Claro, por eso mismo, por hacer tanta autovía. Bueno, pues mi off-road es muy poco, a lo mejor hago un 10% de off-road. 15.000. 15.000. Los Pirelli de semana y no todos, tampoco. Entonces, pues claro, 85% ha estado en autovía. Que no daban crédito que hubiesen aguantado 20.000 kilómetros. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Ya lo han levantado. Sí, sí. Espera, que te ayudo. ¡Chapa! ¡Joder! weiter! Ya veis. Está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Yo sí Sí Joder Joder Vaya sudada Chicos Nada, no es el buen camino Pero bueno, ya está bien por hoy Hemos hecho un buen Una buena ruta Y nos vemos en la siguiente, chicos Hasta la próxima Oh, yeah No, 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 no Gracias por ver el video